Chiquita 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 Hola mojeritos En esta aventura vamos a ir al rancho Vamos a alimentar los animalitos y vamos a levantar el caballo y muchas cosas que hacer Acompáñenme y 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 no hombre chúpale lechita oye salió leche o no salió leche orales vaquero y 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 ya no hay oye que comen los pollitos las gallinas maíz y para que les hace comer para que les hace comer y para que den huevitos 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 para almorzar para almorzar mañana y 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 el otro este, una gallina. ¿No los rebotes? Huevitos. Uno verde, otro blanco. Y uno medio rojo. ¿Te quieres subir al caballo? Sí. Dame los huevitos. Adiós, vaqueritos. ¡Adiós, vaqueritos! ¡Chiccura! 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 ¡Chiccura!